Shalom a todos, paz y bendición, el Padre Supremo los bendiga, el creador del cielo y de la tierra. Bueno, aquí andamos en el patín, ¿verdad? En los patines. Vean, ahí está. Cuando uno aprende de niño, pues todo se vuelve más fácil. Creo, ¿verdad? Y sí, ciertamente la escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él, o cuando fuere anciano. Entonces, pues bueno, sí, ¿verdad? Cuando se aprende de niño, se queda todo muy bien grabado. Y, bueno, no es difícil. Para mí no se me hace difícil patinar ya, porque lo aprendí de niño. ¿Verdad? Y sí me costó un poco de trabajo volver a retomarlo, pero, pues lo retomamos y ya. Y aquí andamos. Entonces, pues, enseñamos a los niños el camino de Yahweh, de su palabra, ¿verdad? Sabemos todos que los que nos abocamos a la palabra del creador, que no es sencillo, que no somos perfectos, y que vamos avanzando poco a poco. A veces tardamos mucho en aprender muchas cosas o en poder vencer, ¿verdad? Tener el dominio propio para poder vencer las situaciones de la vida o las situaciones personales. Pero creo que, mientras más aprendamos de la escritura y más amamos la palabra del creador, pues, el Padre nos dará las herramientas, ¿verdad?, que necesitemos para seguir avanzando. Y estaba meditando en este verso que dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Muchas veces, en muchas traducciones dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero, bueno, esa palabra Cristo fue agregada en algunas copias tardías. Y muchos se pueden sorprender, bueno, entonces, cuando dice la escritura, todo lo puedo en aquel que me fortalece, se está refiriendo al Todopoderoso, ¿verdad?, al Creador. Y ciertamente, cuando uno se pone a meditar, Él es el que nos dio a su Hijo amado Yahoshua, el Padre, ¿verdad? Porque de tal manera, amor, el ojín al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él es el que nos dio, el Padre, nos dio el espíritu de vida, la Rúa, el aliento de vida. Y Él nos ha dado, también de la misma manera, su Rúa, ¿verdad?, la Rúa Jacobes, o el espíritu, el espíritu del Padre, o la inspiración divina, que nos ayuda a, pues, a seguir, a seguir, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, con eso, ese comentario los dejo, hermanos, y, pues, sigamos todos avanzando. Y avanzando, si piensa que no puede, sepa que el Creador le ha dado de su Rúa un tesoro invaluable, que no quiere que usted se agobie, porque ciertas cosas no las puede hacer, o no las ha podido alcanzar, sino que Él lo que quiere es que sepa que Él le fortalece, ¿verdad?, en todo momento, para cualquier circunstancia o situación, y que Él lo va acompañando. Así que, amados hermanos, bueno, aquí vamos, ¿verdad?, miren, se ve sencillo, parece sencillo, y, pues, es sencillo cuando uno lo aprende. Así que no nos olvidemos de enseñar a los niños, y siempre sigamos, este, pues, avanzando, ¿verdad?, en este día, que ya va a terminar desde tarde, va terminando este día, y tiene uno aquí, mientras patina uno, que cuidarse de los autos, de no caerse, pero, sobre todo, de confiar, confiar en el Creador, que está con uno, ¿verdad?, y que Él nos ama tanto, que nos ha enviado su hijo Amado Yahushua, quien es el ejemplo a seguir. Y, bueno, pues, solamente les dejo este recordatorio para ustedes y para mí mismo, ¿verdad?, de que tenemos que seguir avanzando y caminando en el, en la palabra del Creador Yahweh. Shalom, amados hermanos, paz y bendición a todos. Ahí los dejo con la mirada. Ah, shalom.